Al agua Hola, hola, hola amigos ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos Estamos en el rincón del tango en Toronto Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, un placer saludarlos, ¿eh? Un placer saludarlos, darle la bienvenida a nuestro programa de todos los miércoles, a esta horita que nos reunimos para escuchar y para conocer a nuevos cantantes, ¿no? Vamos a empezar como siempre, quiero saludar a mis amigos que nos saludaron en el programa anterior por ejemplo a Seba, a Male, a Mauri y a Dante de allá de Mendoza, Arturo Valdeflores de México Hilda María Morelli, Olga Montiveros, Estela Busachi Luna Beatriz, Vanessa Montiveros Saludar a María Ocampo, señora, muchísimas gracias por toda su atención y por todo este decorado hermoso que tenemos acá para disfrutar con nuestra audiencia, ¿eh? Felicitaciones Bueno, a Patti Maxintonei, muchísimas gracias por tus saludos, Patti A Elizabeth Matt Krell, a Dori Valdivia, también a John Hernández Cruz Bienvenidos y muchísimas gracias por habernos saludado haber compartido, yo espero de todo corazón que disfruten de este programa, que disfruten si les gusta el tango que disfruten las cosas que yo siempre trato de traer lo mejor que puedo para todos ustedes, porque yo sé que ustedes están esperando esta hora Bueno, estamos dando también la bienvenida con muchísimo placer por primera vez vamos a realizar un enlace con la radio Latina, una radio de España de las Islas Canarias Bienvenidos, entonces, Radio FM Latina FM Allá de España, bienvenidos Un placer, un placer saludarlos desde acá desde Toronto con el programa El Rincón del Tango en Toronto Ya saben que los miércoles a las cinco y media de la tarde no sé qué hora será ya, ya, ya debe ser yo calculo las once, las doce de la noche pero bienvenido, bienvenido, bienvenidos y bueno, espero que disfruten el programa vamos a iniciar nuestro programa como siempre escuchando un poco de tango conociendo un poco de nuestros cantores y hoy les quiero presentar a algunos cantores a este cantorazo este sí, es uno de los grandes cantantes que tuvo el tango su nombre es Jorge Valdés hombre que cantaba en las orquestas en varias orquestas cantó Jorge Valdés su nombre verdadero era Leo Mario Vitale nació en Buenos Aires el 27 de enero de 1932 en Villa Urquiza pero de cada uno se acuerdan que yo en el último programa les dije que vamos a tratar de escuchar más a los cantores que vamos a tratar de hacer más ágiles las cosas acá en el programa para que no estemos tan no les caiga tan pesadito así que lo vamos a empezar les traje dos temas de cada cantante el primero que vamos a escuchar por Jorge Valdés es un vals que se llama Allá en el cielo que fue escrito por Miguel Caló y Miguel Mijenzagüe en lo que es la música y la letra así que en la voz de Jorge Valdés Allá en el cielo es mi agonía vuelvo a verte a pesar de que estás ausente de la vida lloro de alegría por mi suerte hasta el siglo enseguida para amarte adorarte y tenerte siempre, siempre siempre, corazón te quiero más que antes vaya en el cielo frente a Dios eternamente volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más libre no tendremos que escondernos como antes para vernos porque moral es que tirar en el cielo allá no valen papeles bien con escuición y más leyes que el amor y la verdad seremos felices en el cielo allá en la eternidad allá en el cielo frente a Dios eternamente volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más libres no tendremos que escondernos como antes para vernos porque moral es que tirar creo allá no valen papeles y para escuición y más leyes que el amor y la verdad seremos felices espectacular fantástico esa voz impresionante fue uno de los fue uno de los grandes puntales del tango fue uno de los grandes Jorge Valdés bueno como les decía recién su nombre verdadero era Leo Mario Vitale nació en Buenos Aires el 27 de enero de 1932 en Villa Urquiza en el barrio de Villa Urquiza cantó tango más de 50 años allá en Argentina teniendo una etapa muy importante como cantor también de la orquesta de Juan D'Arienzo quien no pasó por Juan D'Arienzo por la orquesta de Juan D'Arienzo Jorge Valdés integra la lista de las grandes voces que llegaron a tutearse con los duendes del tango era poseedor de una innata sensibilidad a los 10 años ya comienza a cantar comienza su encuentro con la música su madre lo induce a tomar clases de piano cinco años después nuestro Jorge Valdés daba conciertos en el programa de radio el piano de la Argentina pero su pasión no podía ser otra que cantar era más fuerte su pasión de cantar que la de tocar el piano nuestro queridísimo Jorge Valdés falleció el 11 de febrero del año 2002 en Buenos Aires y lo vamos a despedir escuchando un tango en la voz de Jorge Valdés vamos a escuchar el tango Fuimos escrito por Homero Manzi y musicalizado por José Damés entonces en la voz de Jorge Valdés Fuimos Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas refinadas de tu vida gota de vinagre derramada hasta mi mente derramada sobre todas tus heridas fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve rosa marcitada por la nube que nos dueve fuimos la esperanza que nos diga que no alcanza que no puede vislumbrar la tarde manza fuimos el viajero que no implora que nos recha que no llora que se echó a morir vete no comprendes que te están matando no comprendes que te estoy llamando vete no me besen que te estoy llorando y quisiera no no llorarte más no ven es mejor que mi dolor que me he tirado con tu amor librado de mi amor y no vete no comprendes que te estoy salvando no comprendes que te estoy llamando no me sigas ni me llames ni me beses ni me llores ni me quieras más fuimos abarazados a la angustia de un presagio por la noche de un camino sin salidas paridos de foco de un naufragio sacudidos por las horas del amor y de la vida fuimos empujados en un viento desolado sombras de una sombra que tornaba del pasado fuimos la esperanza que no diga que no alcanza que no puede vislumbrar su tarde danza fuimos el viajero que no implora que no recha que no llora que es tu amor y vete no comprendes que te estás matando no comprendes que te estoy amando vete no me vete que te estoy llorando si fantástica fantástica la voz impresionante la voz de Jorge Valdés que tal la están pasando bien espero que bien ustedes saben que estamos en la semana de del día del amor y la amistad que se celebra ahora el próximo domingo así que bueno quiero saludarlos desde ya quiero empezar a saludar a todos a todos mis amigos a todos mis amigos todos los amigos que ven este programa desde hace ya tres años que lo estamos lo estamos emitiendo así que ya somos como familia así que los queremos tanto que ya vamos a empezar a saludarlos desde ya y ahora contamos con nuevos amigos la gente de España la gente de Latina FM así que quiero contarles a Latina FM que acá en nuestra radio tenemos una variedad impresionante de programas les va a encantar conocerlos hay un montón de todo de porte de músicos de todo así que va a ser un placer compartirlo con ustedes y que ustedes también compartan con nosotros amigos FM Latina FM de las Islas Canarias quiero saludar a Papo Medina que nos está saludando y nos está viendo desde Florida un placer bienvenido Papo bienvenido bueno vamos a continuar con el programa ustedes saben que nuestro programa es incluyente nunca nunca nos gusta este nunca yo no soy a pesar de que el tango este más que nada como argentino ¿no? este me gusta sé sé positivamente que en todos los países del mundo prácticamente ha llegado el tango así que este tengo el placer de tengo a ver a Papo Medina de Florida Omar Alexis bueno Omar Alexis también desde Valencia España y también saludar a Paraguay también ¿ok? muchísimas gracias Omar Alexis desde allá desde España ya nos están viendo ¿eh? así que bienvenidos al programa espero que les guste y que continúen visitándonos y acompañándonos estamos todos los miércoles a las 17 30 horas de acá de Toronto ignoro cuál qué hora será allá me gustaría mucho saberlo ¿eh? así que bueno como les decía quiero presentarles a un cantante de música popular de Colombia hoy invité a dos personas a dos amigos de Colombia a un caballero y a una dama y quiero porque en Colombia se canta muchísimo el tango y nuestro amigo es un cantante popular de música popular también también es compositor de música popular y pero le gusta cantar tangos siempre canto tangos así que le voy a presentar al caballero Gaucho de ahí de Colombia su nombre verdadero era Luis Ángel Ramírez Saldariaga Luis Ángel Ramírez Saldariaga nació el 10 de junio de 1916 en la Virginia ahí en Pereira fue un cantante y compositor de música popular colombiana y lo vamos a empezar a conocer musicalmente y le vamos a pedir que nos cante vamos a escuchar en la voz del caballero Gaucho un tema que escribió Ramón Galvez y que se llama Amores de Arrabal es un tangazo entonces en la voz del caballero Gaucho Amores de Arrabal Creíste que te quería mentira mentira equivoca de estar tú amas a todos lo mismo soy muy hombre para vivir así seguir feliz tu camino si el vicio te da felicidad el tiempo borrará tu pasar temprano tu vida no terminará escucha que buena es la vida teniendo ilusiones amor con honor recibe un consejo el mundo es tirano échame al olvido engañado estoy por mí me siento orgulloso a tiempo saber lo que es fatal el hombre que enamorado vive de pronto a la vuelta se encuentra un puñal vivir eterna condena amando bebetas de Arrabal oh barrio sombrío y de ruina carcomo y polilla del bici del mar escucha que buena es la vida teniendo ilusiones amor hermoso hermoso como canta como cantaba nuestro querido caballero gaucho de ahí de colombia de colombia que lindo como les gusta la guitarra los colombianos como les gusta casi todos los cantantes porque hay varios hay varios hoy elegí dos pero hay varios hay varios cantantes de tango que los vamos a ir conociendo de a poco ahí en colombia en perú en chile en uruguay ni hablar en uruguay ni hablar está lleno este bueno y después también en españa tenemos amigos en italia tenemos amigos en japón que también cantan tango así que a todos los vamos a ir trayendo de a poquito los vamos a ir invitando ya hemos tenido ya los hemos tenido anteriormente acá en el programa estoy hablando para la gente nueva que se está acoplando al programa y que está conociéndolo ahora para que sepan que ahí el tango está diseminado prácticamente por todo el mundo se lo baila se lo canta se lo disfruta así que bueno muchísimas gracias por estar ahí y vayan poniéndose como decimos nosotros en moda en modo de el día del amor y la amistad día tan importante fundamental las dos palabras la amistad tan tan importante en la vida es tener amigos tan 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 importante y bueno y amor ni hablar ni hablar este el amor en sus sus diferentes formas ¿no? el amor le podemos tener a nuestra esposa a nuestra compañera a nuestro padre a nuestro hijo a nuestros hijos digamos a nuestros nietos uy nuestros nietos mirá yo enseguida tengo que nombrar nueve amigos que tengo bienvenidos estamos en el rincón del tango en Toronto y hablamos así porque somos amigos porque somos amigos de verdad caballero gaucho su nombre como le decía verdadero era Luis Ángel Ramírez Saldariaga nació el 10 de junio de 1916 en la Virginia Pereira fue un cantante y compositor de música popular colombiana y cantaba también tangos cantante por herencia ya que sus padres cantaban y hacían un destacado dueto cantaban a dúo los padres hermoso yo tengo temas de ellos grabados ella se llamaba Carmen Emilia y el padre se llamaba Pedro Antonio cuando por primera vez se presentó en un programa de aficionados en la emisora de Armenia pregones de Quindío le dieron raje lo botaron a la calle y le recomendaron que se dedicara a cosechar café fíjate que maldad fue pero no obstante nuestro queridísimo amigo caballero gaucho fue uno de los más grandes cantantes de los más sobresalientes cantantes populares de Colombia nuestro querido amigo el caballero gaucho falleció hace un poquitos años atrás el 9 de agosto del 2013 y le vamos a dar las gracias y lo vamos a despedir escuchándolo en otro pedacito de tema también es un tango escrito por Hans Christian Andersen se llama viejo farol y lo vamos a escuchar en la voz del caballero gaucho viejo farol que alumparaste mis penas aquella noche que quise olvidar hoy veo tu luz te vi por vez primera eran sus ojos un sol y en su sonrisa florecía la primavera hoy solo queda el de ayer entre la bruma fría y sangrante de los años más que pesares y desengaños pero en mi angustia te quiero más hoy solo estamos los dos en la vida con nuestras penas viviendo al azar yo voy llorando una ilusión perdida con temor eres cansado de alumbrar si ella volviera a implorarme en ternura olvidaría que me hizo sufrir sería el consuelo a mi desventura con tiernos besos volvería a vivir como alumbraba el parón aquella noche en que te vi por vez primera eran sus ojos un sol y en su sonrisa florecía la primavera hoy solo queda el de ayer entre la bruma fría y sangrante de los años más que pesares y desengaños pero en mi angustia te quiero más impresionante ¿verdad? qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito escuchar tangos de esta manera ¿verdad? bueno espero que la estén pasando bien de verdad de todo corazón les deseo que la estén pasando bien bueno ahora vamos a escuchar y vamos a conocer a una de las grandes artistas actriz argentina que es cantante es actriz es una de las es una de las de las grandes artistas argentinas de teatro y de cine fue una de las chicas que estuvo en la gran en la gran película junto con Ricardo Darín y Franchela El secreto de tus ojos así que ella se llama Soledad Villamil y dice es una actriz compositora y cantante argentina que tiene la capacidad de incursionar en múltiplos en múltiples géneros su primer CD se titula Canta donde interpreta folclore y tango tiene aparte canta música música popular de todo el mundo hoy la vamos a escuchar cantando tangos vamos a escuchar en la voz de Soledad Villamil el tango rencor que fue escrito por Luis César y musicaliza Luis César Amadori lo escribió al tango rencor hecho famosísimo por por Julio Sosa y musicalizado por Charlo entonces en la voz de Soledad Villamil el tango rencor rencor mi viejo rencor déjame olvidar déjame olvidar la cobarde traición no ves que no puedo más que ya me seca de tanto llorar déjame que viva otra vez y olvidar y olvidar el dolor que ayer me cacheteó rencor yo quiero volver a ser la que fui yo quiero vivir este odio maldito que llevo en las venas me amarga la vida como una condena condena el mal que me han hecho es herida abierta que inunda mi pecho de rabia y de hiel lo odian mis ojos porque lo miraron mis labios lo odian porque lo besaron lo odio con toda la fuerza de mi alma y es tan grande mi odio como fue mi amor ya sé que no tiene perdón ya sé que fue cruel y fue viva su traición por eso viejo rencor déjame vivir por lo que sufrí Dios quiera que un día lo encuentre en la vida llorando vencido su triste pasado para echarle cara todo este desprecio que llena mi vida de amargo dolor lo odio por el daño de mi amor desecho y por una duda que me escorbo el dolor está en gas rincón qué bonita qué bonita y qué bonita interpretación en la voz de de nuestra querida Soledad Villamil entonces le decía que es una actriz compositora y cantante argentina que tiene la capacidad de incursionar en múltiples géneros musicales uno de ellos es el tango justamente muy talentosa su primer cd se titula canta tiene varios ya donde interpreta folclor y tango milonga también de Atahualpa Yupanqui y de otros autores porque ella dice que antes era un poco así antes claro sí señor también ahora con los cantantes que es lo que cantaban antes Gardel y todos todos los cantantes de tango antes hacían folclor y tango así que porque dice que los cantantes no sólo cantaban tango sino que cantaban estilos milongas y ritmos folclóricos como lo hacía Gardel ella en este momento bueno no sé si en este momento pero sí venía organizando eventos musicales en los lugares más populares de Buenos Aires señores hoy conocimos un poquito de una de las grandes de las nuestras de las más bellas artistas de Argentina de las más capacitadas cantante compositora Soledad Villamil que actuó en la película El secreto de tus ojos la vamos a seguir escuchando para despedirla y la vamos a escuchar en el en una milonga una milonga que lindo una milonga el ritmo de milonga baldosa floja escrito por Dante Guillardoni y musicalizada por Julio Bocares y Florindo Sassone entonces en la voz de Soledad Villamil un tramo de baldosa floja milonga yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino no soy constante en amores por eso tan solo estoy mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy rebelde soy para el lazo ni sus cadenas me echo el amor yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición igual que baldosa floja salpico si alguien me pone el pie no sé querer mi amor se fue yo iré bailando mientras las tabas me den con qué si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparece en su labio rojo me afirmo el chambergo claro y rajo pa'l cabaret mi vida está en la milonga y sé que bailándola moriré qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito nos empieza a correr el tiempo nos empieza a correr el tiempo la vamos a tener permanentemente acá en nuestro show muchísimas gracias a todos los amigos que nos están saludando muchísimas gracias quiero decirles también que estamos que los programas de acá de frecuencia 5 salen también en directo por youtube también se pueden ver por youtube en directo así que bueno vamos al próximo cantante este es uno de los grandes de los grandes 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 cantantes de orquesta de los más conocidos junto junto con con el amigo que tuvimos primero con valdés se llama héctor maure y su nombre verdadero era vicente jose tito falibene jose vicente jose tito falibene lo conocimos ahora como héctor maure nació en buenos aires el 13 de marzo de 1920 fue un cantante y compositor de tango argentino y lo vamos a ir conociendo musicalmente como no héctor maure no va a dejar el tango que camine sola escrito por francisco de val y musicalizado por cristóbal ramos entonces en la voz de héctor maure que camine sola hermano saludos 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 espero que la estén pasando bien saludo mil lobos amplientos rode en su casa Una noche fría sin luna en los cielos Por haber mentido se quede sin habla Sus ojos traidores que se queden ciegos Ella quiera tanto como le he querido Como fui engañado, que engañada sea Que no tenga luz cuando tenga frío Que no tenga nada de lo que ella quiera Que camine sola como yo camino Que vaya vestida de lujo hasta el fin Que sea tan negro desde hoy su destino Que ella nunca sepa lo que es sonreír Buscando una fuente que caiga estenuada Que seca la encuentre al ir a beber Que solo zarzales lean su mirada Ni un árbol encuentre que sombra le dé Que un día su mano golpea mi puerta Y que una limosna me pida llorando Que sombra una acera nevada y desierta La encuentre caída sin nada Impresionante, que bonito, que bonito, que bonito Héctor Mauré, mi tango Mi tango no muy escuchado No muy escuchado Que camine sola Tangazo Tangazo, tangazo Entonces estábamos diciendo Les estaba diciendo Les quiero comentar que por acá, por Toronto Está haciendo un frío terrible Terrible Yo no sé por allá, por donde ustedes viven Yo no sé, en España también creo que está frío ahora Pero por acá están haciendo casi 20 grados bajo cero Así que hay que salir Señores, con una brasa en el bolsillo Héctor Mauré, su nombre verdadero Como le decía, era Vicente José Tito Falibene Lo conocimos como Héctor Mauré ahora Nació en Buenos Aires el 13 de marzo de 1920 Fue un cantante y compositor de tango argentino Nació en el barrio de Palermo Y fue cantor de la orquesta Del gran director de orquesta Juan D'Arienzo ¿Quién no pasó por Juan D'Arienzo? Desde 1940 hasta 1944 Héctor Mauré dejó 293 temas grabados Para el sello Víctor, para el sello Orfeo Para el sello Columbia y también para el sello Music Hall Como cantor, como autor y compositor Registró en Sadaí 26 temas Entre ellos el tango Oro y Diamantes Fue acompañado por los músicos más destacados del género Como lo son Héctor Varela y Leopardo Federico Bandoneonistas y los pianistas Listo Escarzo y Jorge Dragone Era descendiente de italianos Héctor Mauré Falleció el 12 de mayo de 1976 Y lo vamos a despedir Dándole gracias Qué gran cantante, por favor Vamos en un vals En un vals que se llama Rosas de Otoño Que fue escrito por José Rial Y musicalizado por Guillermo Barbieri Entonces, en la voz de Héctor Mauré Rosas de Otoño Vals Rosas de Otoño para un gran amor Tu eres la vida, la vida dulce Nena de encantos y lucidez Tu me sacienes y me conduces Hacia la cumbre de tu alquiver Tu eres costancia, yo soy paciencia Tu eres ternura Yo soy piedad Tu representas la independencia Los simbolitos navideñas Los simbolitos navideñas Tu bien lo sabes Estoy enfermo Y en mi semblante Claro se ve Que ya de noche Casi no duermo No duermo nada Sabes por qué Porque yo sueño Como te aprecio De que a mi lado No duermo Te detené No duermo No duermo No duermo No duermo No duermo No duermo También grabado Grabado con guitarras Con guitarras y un bandoneón Espectacular Héctor Maure Gran, gran, gran cantante De la galería del tango Así que un placer La verdad un placer tener cantantes así Bueno ahora vamos a escuchar Vamos a conocer a otro cantante También famoso En aquella época También cantante de orquestas Él se llama Juan Carlos Godoy Estamos ya prácticamente En la recta final del programa Se llama Juan Carlos Godoy Su verdadero nombre Era Aníbal Llanes Nació en Buenos Aires El 21 de agosto de 1922 Fue uno de los maestros De la época de oro Del tango Imagínense Cómo cantará Allá 1900 La época de oro Fue en 1940 Hasta 1950 Un poquito antes Empezó la época de oro Nació en Campana Pero a los 15 años Su familia se trasladó Al barrio De La Boca Lo vamos a escuchar Lo vamos a escuchar El primer tema Que vamos a escuchar de él Va a ser un tango Que se llama Obsesión Que fue escrito Y musicalizado Por Ricardo Lanceta Entonces En la voz Amigo de Carlos Godoy El tango Obsesión Aquí estoy Lo vamos a escuchar Lo vamos a escuchar Lo vamos a escuchar Pero todo era mentira Y te creí ciegamente Ya ves Todo lo olvidaste Y yo apuro Mi sufrir Quien no hubiera presentido Que eran falsas tus promesas Que en años y tensioneras Llegabas hasta mí Va a gastarte mi dinero Y pagarme con tristeza Aquí estoy pobre y vencido Porque todo lo perdí Te juro que yo no puedo Olvidarte un solo instante Que tu sombra me persigue Con macabra obstinación Y pa' más supe después Que tenías otro amor Que te va a comprar cariño Y no darte el corazón Mientras marches por la vida Qué bonito Impresionante Realmente, realmente bonito Bueno, también También que lo canta, ¿no? Juan Carlos Godoy Impresionante Juan Carlos Godoy Así que, bueno Le estaba diciendo Que su nombre verdadero Era Aníbal Llanes Nació en Buenos Aires El 21 de agosto de 1922 22 Fue uno de los maestros De la época de Ordo Che, para que le digan maestros Y es verdad Y es verdad Nació en Campana Pero a los 15 años Su familia se traslada Al barrio La Boca Así que comenzó a cantar Inspirado en el cantor sentimental De Buenos Aires ¿Quién era el cantor sentimental De Buenos Aires? Que inspiró a este querido Juan Carlos Godoy a cantar Nada menos Nada más y nada menos Digamos Que Agustín Magaldi También se inspiró En Carlos Gardel Y en Edmundo Rivero Que fue el que lo incentivó Edmundo Rivero Fue el que lo incentivó A dedicarse al tango Cantó en muchas orquestas Pero se destacó en 1950 En la orquesta De Mario Luzzi También se destacó En las orquestas De Manuel Buzón De Félix Guillén Y de Ricardo Tanturi En 1957 Debutó en la orquesta Del pianista Alfredo de Ángeles Nuestro queridísimo Juan Carlos Godoy Falleció el 12 de febrero Del año 2016 Hace muy muy poquito tiempo Chicos Lo vamos a despedir A nuestro querido Juan Carlos Godoy Y vamos a escuchar Un vals En la voz De Juan Carlos Godoy Que se llama Ilusión Azul Que fue escrito Y musicalizado Por Arquímedes Arzi ¿Cómo va? Lo va a cantar En dúo con Mancini ¿Cómo va? Che chicos Quería preguntarle ¿Cómo va este tema Del amor y la amistad? Miren que es el domingo Que viene No es tan importante El valor Lo que más importa Es el gesto El llevarse bien El tratarse bien ¿Cuánto se extrañan Los abrazos De los amigos? Impresionante ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Qué valor tiene? Valor que no lo dimos antes Y que ahora Desgraciadamente Lo extrañamos Y bueno Para eso también sirvió Esta pandemia Para darnos cuenta Cuánto nos queríamos ¿Sí? Entonces Ilusión azul En la voz de Juan Carlos Godoy Gracias por ver el video Altiva y soberbia Cual diosa pagana Pásate a mi lado Mostrando el rencor Y desde aquel día Yo sé que he perdido La gloria inespable De un sueño de amor No extraño Tus besos Que fueron fingidos Ni extraño Tus labios De raro dulzor Tan solo me duele El fulgor De tus ojos Que ayer Me miraban Con honda pasión Ojo que fueron Hermoso 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 De verdad Hermoso Hermoso Ese dúo Godoy Manchini Siempre Siempre en lo que es la historia En la línea En la línea Y escuchamos a uno Tejada en la línea En la línea El día 3 de marzo De 1934 Hija de Susana Marulanda Y de Eliezer Vargas Aprendió a cantar Antes de leer Y nosotros La vamos a escuchar Inmediatamente En un tango Que se llama De carne y hueso Que fue escrito Por María Dolores Pradera Entonces En la voz De Elenita Vargas El tango De carne y hueso De qué estás hecho tú De piedra o hielo Que no sabes en ti Ni amor ni celos Tú no eres como yo Estoy segura de eso Tú no eres como yo A ti no te hizo Dios De carne y hueso Tú no eres como yo A ti no te hizo Dios De carne y hueso Por eso no te tomes El derecho De juzgar mis sentimientos Ni critiques Ni actitud Yo soy una mujer De carne y hueso Que anda en busca De los besos Que jamás Que jamás Me diste tú Te dejo De recuerdo Y de lamento La mitad Del sufrimiento Y un pedazo De mi cruz Yo sigo Mi camino Otro momento Hasta encontrar Esos besos Que jamás Me diste tú De que estás hecho tú De piedra o hielo Que no sabes en ti Ni amor ni celos Tú no eres como yo Tú no eres como yo Estoy segura de eso Tú no eres como yo A ti no te hizo Dios De carne y hueso Tú no eres como yo A ti no te hizo Dios De carne y hueso Por eso no te tomes Por eso no te tomes El derecho De juzgar mis sentimientos Ni critiques Mi actitud Yo soy una mujer De carne y hueso Que anda en busca De los besos Que jamás Me diste tú Te dejo De recuerdo Y de lamento La mitad Del sufrimiento Y un pedazo De mi cruz Yo sigo Mi camino Otro momento Hasta encontrar Esos besos Que jamás Me diste tú Yo sigo Mi camino Otro momento Que bonito Que bonito Que bonito Helenita Vargas De Colombia ¿Cómo no la vamos a tener Con este estilo De cantar? ¿Cómo no la vamos a tener Aquí en el rincón Del tango? Che, por favor Su nombre Como le decía Era Sofía Elena Vargas Marulanda Helenita Vargas Nació en Puerto Tejada En el Cauca El día 3 de marzo De 1934 Hija de Susana Marulanda Y de Eliezer Vargas Aprendió a cantar Antes de leer Esta nena Creció en una finca De la familia Era No era muy Amante Del estudio Que podamos decir De estudiar En realidad Le gustaba Un poco Y nada Estudiar Pero Su primer nombre Artístico Fue Rosita Linares Fíjense La familia Acá le sacamos El cuero A todo el mundo Eso No lo tendría Que haber dicho ¿Verdad? Pero ya lo dije Che, bueno Que se yo Algo tenía Que tener Malo ¿Viste? Que no es malo Porque Si no te gusta Una cosa Te gusta otra ¿Verdad? Y como canta Dios mío Rosita Linares Se llamaba Primero Artísticamente La familia Regresa A Cali 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 Che Viste Ahora estaba leyendo Que le decían Que era Que Cali Es la sucursal Del cielo La sucursal Del cielo Cali Le han puesto Bueno La familia Regresa A Cali Debido Al fallecimiento De uno De sus hermanos Y en 1948 Sus padres Deciden Matricularla En el Conservatorio Popular De Cultura Pero a los pocos días Fue expulsada Por negarse A leer partituras ¿Cómo te vas A negarle A leer partituras? A los 16 años Era muy chiquita También Bueno A los 16 años Se presentó Ante El destacado Cantante Músico Y compositor Mexicano Agustín Lara Mira la calidad ¿Eh? Donde Cantó El tema Farolito Lo que Impactó A Lara Por el talento Que mostraba La joven Artista Elenita Elenita Nuestra amiga Que nos está Visitando ahora Falleció El 7 de febrero Del 2011 En Cali Bueno La vamos a despedir Escuchando Otro de sus temas Y después ya Me despido De todos ustedes Con un tango Que les traje Especialmente Para ustedes Vamos a escuchar En la voz De Elenita Vargas El tema Andate con la otra Que fue Escrito por Enrique Diceo Y Musicalizado Por Carlos Flores Entonces En la voz De Elenita Vargas Andate con la otra Tomate Andate Si querés Que no me importa Nada Aquí tenés la puerta Por ahí Te puedo decir Pero tenelo en cuenta Lo bien que me he cortado Lo mucho que tu negra Por vos llegó a sufrir Yo me lo imaginaba Que alguna vez Mi suerte Mi suerte Se iba a venir abajo Que se iba a derrumbar Paciencia Si es el destino Me quedaré sin dueño Así es la suerte Siempre De la que sabe amar Andate con la otra Déjame con mi pena Tus ojos Me lo dice Lo que te pasa Ella será más linda Ella será más buena Desde hoy En adelante No hay nada Entre los dos Llévate lo que es tuyo Aquí tienes limpito El traje y la camisa Que acabo de planchar Llévate todo Todo Menos el retratito Del pibe Que hace un año Tuvimos que llorar Qué bonito, qué bonito Ya estamos sobre la hora Desgraciadamente Estamos sobre la hora Muchísimas gracias Saludar a Latina FM Darle la bienvenida De allá de la isla canaria De España Darle la bienvenida Y bueno Saludar a todos los amigos Que nos saludaron Por primera vez Que se nos están acoplando Al programa Bienvenido Bienvenidos De verdad Una alegría Y yo les Quiero saludar A algunos amiguitos Que tengo Como Malenita Como Vane Seba Mauri Dedicarles el programa También quiero Saludarlos Por el día De amor y la amistad A Yasti Santi Benja Tiago Solcito Y Luis Juan Pedro Bautista Bautista El Bauti Y también A María Candelaria De allá Desde Mendoza Como extraño Mendoza Por Dios Y con esta viola Con esta guitarra Que se escucharon ahora Tremendas Amigos Queridos amigos Que tengan Un feliz día Del amor Y la amistad Les voy a dejar Un tango Para todos ustedes Seleccionado Especialmente Para todos los amigos Se llama Amigos Que yo quiero Y lo vamos a escuchar Con esto les estoy diciendo Hasta el próximo miércoles Muchísimas gracias En la voz de Edmundo Rivero Los espero El próximo miércoles Miércoles 17.30 horas Frecuencia 5 El Rincón Del Tango En Toronto Amigos Que yo quiero En la vida Tenemos mil cosas Que son grandes Sublimes Hermosas Que ennoblecen Y alegran el alma Alentándonos El corazón Pero hay una Sutil Y suprema Que nos llega Tranquila Y serena Es sombría Lealtad Sentimiento Y bondad Es sublime Se llama Amistad Amigos Que yo quiero Escuchen Este tango Que lleva Entre sus notas Un apretón De manos O escrito Con el alma Pensando en la amistad Con lágrimas No canto Por los que ya no están Alcemos nuestras copas Aquí en el viejo bar Que mientras haya amigos Dan ganas de cantar La existencia Si es negra Condena Chau, 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 chau Muy buenas tardes El tiempo en la radio de Tirano Se nos va, se nos va Muchísimas gracias Un amigo de siempre Un amigo de todos Héctor Rubén Les dicen Los espero Que tengan un precioso Un precioso Día del amor Y la amistad Un abrazo grande Para todos ustedes Un abrazo virtual Por supuesto Cuídense Cuídense mucho Valen muchísimo Valen mucho De verdad Se los quiero